Esta noche le presento la segunda parte de la entrevista con la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej. Aquí lo que me dijo de la coordinación con la CFE para la contratación de plantas de luz en todos los distritos electorales y así garantizar que los datos fluyan para los conteos rápidos una vez que termina la elección y el programa de resultados electorales preliminares PREP. La Comisión Federal de Electricidad con responsabilidad social. Después de la jornada viene la contabilidad y luego viene el traslado de los paquetes y luego vienen los cómputos. Pero en este día, que es fundamental, el 2 de junio, tendremos que estar recibiendo información para que nutra al PREP, al programa de resultados electorales preliminares y asimismo que nutra el conteo rápido que sale entre 10 y 11 de la noche a marcar una tendencia. ¿Por qué estos ejercicios son tan importantes para el instituto y para el país? Porque generan esta tranquilidad de los resultados, esta tranquilidad de saber cómo fue la votación en la casilla donde yo voté. Eso es lo que transmite el PREP. El PREP es una fotografía íntegra de todas y cada una de las actas que se generan el día de la jornada. Que va cargando poco a poco. Que va cargando y dura solo 24 horas. 24 horas. Su vida tiene solamente 24 horas. Esta vez estamos por tomar un acuerdo para hacer una acotación en el proyecto ya acordado que tiene que ver con a qué horas inicia la transmisión. A cargarse. Sí, normalmente por los usos horarios iniciamos a las 8 de la noche porque había estados que teníamos una diferencia de dos horas. Hoy ya no tenemos esa circunstancia, por lo tanto quizá tenga que bajarse a las 7 de la tarde. Desde las 7 podría empezar a cargar. El inicio podría empezar ya a tener y luego ya se regulan los cortes que también tiene que ir haciendo de actualización el PREP. Y esto tiene que ver con que desde las entidades nos estén enviando esa información. Y para ello es indispensable que contemos con energía eléctrica este día. Y ahorita en el ejercicio que hicimos, en este ejercicio de confirmación de cómo estamos en este tema, pues salimos muy bien en este ejercicio. Hay una disposición al 100% de la Comisión Federal de Electricidad para estar atentos. ¿Son más de 300 porque son 300 distritos? Son 300 distritos y 32 juntas locales. Y entonces son 332 más todos los que estarán instalados aquí porque aquí le vamos a dar sustento a la propia sesión del Consejo General, que ese día es la parte más importante de la actividad de aquí del instituto. La macro sala que está atendiendo a todas las fuentes ya está a punto de ser inaugurada. El búnker donde están haciendo sus trabajos del Comité Técnico de Conteo Rápido, que tiene que estar verdaderamente blindado y aislado porque nadie podemos intervenir en el trabajo de estos 11 científicos con altos niveles de renombre y experiencia profesional. Todo eso tiene que blindarse. Incluso la parte central del PREP, que es donde estamos recibiendo para hacer los difusores, todo esto que vamos a empezar, que por cierto hay muchos, es difusor exactamente, y todo esto tenemos que estar garantizando. Y también aquí entonces contamos con 11 plantas más de energía. Mencionó el Conteo Rápido que es el primer acercamiento a un resultado, si se puede llamar así, es un ejercicio estadístico. ¿A qué hora más o menos para que la ciudadanía sepa a qué hora podrá enterarse de cómo quedó la votación o un adelanto? Porque es un resultado todavía preliminar. Así es, históricamente el Instituto Nacional Electoral sale entre las 10 de la noche y las 11.30 de la noche, en algunas excepciones que son de carácter local, que se hacen aquí los conteos rápidos, se ha ido un poquito más arriba. Y en otras que también son ejercicios de conteo rápido a nivel de gubernaturas, hemos salido a las 8, entre las 8 y las 9, que fue el caso del Estado de México y de Coahuila hace un año. Efectivamente. Si todo eso abonamos para que sea muy rápida la transmisión de esta información, podemos hablar que estaremos entre 10 y 11 y media, saliendo a dar la tendencia de este ejercicio estadístico, que no por ser un ejercicio estadístico no deja de tener el sustento científico necesario para que sea altamente creíble. ¿Qué sucede con estos ejercicios? Tanto el conteo rápido como el programa de resultados electorales preliminares terminan muy cercanos. Bueno, el PREP tiene que ser más o menos exactamente el mismo, y el conteo rápido termina con una diferencia mínima, que es lo que se estipula en esta parte de la ciencia, con respecto al cómputo ya final. El cómputo final, les recuerdo, inicia el miércoles, salvo en la Ciudad de México, que ese mismo día se hace el cómputo en la Ciudad de México. Los conteos rápidos, es importante recordarles que estaremos realizando el conteo rápido por primera vez de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados a nivel federal. Estaremos haciendo el de presidencia y el de las nueve gubernaturas, ocho gubernaturas y la Ciudad de México. Es decir, 12 conteos rápidos estarán transcurriendo de manera paralela durante lo que vamos recibiendo. ¿Nos enteraremos a través de usted en estos mensajes de cadena nacional? A través del INE, de cadena nacional, Presidencia de la República y Congreso de la Unión. Los conteos rápidos que estamos elaborando aquí, porque asumimos esa responsabilidad de petición de los estados correspondientes y de aquí mismo del Consejo, estarán entregándose sus resultados a las presidencias de los organismos públicos locales correspondientes. Son la autoridad en el Estado y ellos lo darán a conocer. ¿Qué nos marca la legislación? Que una vez que tengamos el resultado del ejercicio, inmediatamente después tendremos que salir a dar los resultados. ¿Es un videomensaje o es una sesión de Consejo? Es un mensaje que dan las presidencias de los OPLES y es un mensaje que da la presidencia del INE. Consejera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral a unos días del próximo 2 de junio, el día de la elección de este 2021. Gracias.